Fuma 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 La quise escuchar, de nada sirve el guapiar, buen besón de la metida, pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar, y ahora compadre arrepentido, quiero olvidarla y no la olvido, si hasta parece que ella se mece, entre las nubes de humo azul, fume compadre, fume y soñemos, quiero olvidar mi gratitud, al ver hoy que como el humo, se desvanece la cubertud, voy sin poderla olvidar, atormentado por la pena, ella juro que era buena, y no la quise escuchar, de nada sirve el guapiar, buen besón de la metida, pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar.